Alcaldesa, en otro tema, ¿cuál es la situación del secretario técnico? Bueno, pues es un proceso que tiene un curso y estaremos viendo qué es lo que decían estas autoridades. ¿Está inhabilitado, alcaldesa? No, tiene una suspensión. ¿Quién estará en su hogar por mientras en este tiempo? Estamos discerniendo eso.